Lo siento, no entiendo a tu novia Lo siento, no hablo en croata Me cuenta cualquier historia Y yo no entiendo palabras Algo sobre un genotillo Que acabo con toda su rata Y quiero irme a mi casa Lo siento, no hablo en croata Lo siento, no hablo en croata Lo siento, no entiendo a tu novia Lo siento, no hablo en croata Te cuento cuando estuvimos Surgiendo en un tren de croatia Fumando marihuana por ahí Es cuando quisiera besarla Pero yo no hablo en croata Lo siento, no hablo en croata Lo siento, no hablo en croata Algo sobre un genotillo Solo hablo en croata Lo siento, no hablo en croata Lo siento, genere Lo siento, no hablo en croata Lo siento, no hablo en croata Lo siento, noundo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.